Este establecimiento se encuentra a poca distancia a pie de la histórica localidad de Tosa de Mar y a solo 250 metros de la playa. El Hostal Mediterráneo ofrece conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Las habitaciones del Hostal Mediterráneo incluyen baño privado. Además, algunas disponen de balcón con vistas a la ciudad. El personal de la recepción proporciona información turística sobre la zona. El establecimiento está a cuatro minutos a pie del Centro Histórico Medieval amurallado de Tosa y a 450 metros de las ruinas romanas de Villa Romana. Se puede llegar a Tosa de Mar por la autopista G-681, mientras que el aeropuerto de Girona Costa Brava se encuentra a 40 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com